Saludos patrocinadores y amigos, soy Juan Pablo de Romanos 1.16. Quiero recomendarles el día de hoy este libro del Dr. Walter C. Kaiser Jr. Se llama The Christian and the Old Testament, el cristiano y el antiguo testamento. Esta es una edición de William Carey Library. Y en la parte de atrás inicia con una pregunta. ¿Es el antiguo testamento para el día de hoy? La respuesta es que sí. Y dice que en este libro puedes descubrir el tema unificador, que es la promesa a través del plan de Dios que se le dio a Abraham en Génesis 12. Y que la gente que trabaja interculturalmente y los estudiantes de la Biblia van a descubrir, pues un discernimiento muy importante y un nuevo celo, dice, por la búsqueda y la comunicación de las escrituras en este libro fácil de leer, basado en años de erudición masiva. Sobre el Dr. Walter Kaiser, bueno, hasta la publicación de este libro, este libro se publicó hace unos 21, 22 años. Dice que servía en aquel entonces como profesor del Antiguo Testamento y lenguaje semítico en la academia en el Trinity Evangelical Divinity School, antes de unirse a la facultad del Gordon-Conwell Theological Seminary. Ahí él fue presidente. Se retiró en el año 2006. Walter Kaiser es uno de los autores, de los varios autores que cita el Dr. Michael Black en su obra He Will Reign Forever, Él Reinará por Siempre, que es una obra que nosotros ya hemos mencionado en otro video. El índice de este libro está bastante nutrido. Número uno dice el Cristiano y el Antiguo Testamento. Hay subtítulos ahí importantes. Número dos dice el problema del Nuevo Testamento. El plan central de Dios. Se empieza por definir ahí lo que es la teología bíblica, la definición de la promesa, los elementos de la promesa y cuatro momentos unificadores en el plan promesa de Dios. También habla de los fundamentos desde Génesis 12 al 50, la teología de la fe salvadora en el Antiguo Testamento. Esto es muy importante. El capítulo 6 habla de la teología del pueblo de Dios, Éxodo 1 al 19. Como pueden ustedes ver, hay un recorrido por los libros del Antiguo Testamento. Aquí ya está hablando de Éxodo. Por ejemplo, en el capítulo 10 habla de la teología de la expiación. Levítico 16, Isaías 52, 13, 53, 12. Esto es fantástico, amigos, porque las doctrinas fundamentales están a lo largo y ancho del Antiguo Testamento y, por supuesto, del Nuevo. La riqueza de la expiación se puede entender muchísimo mejor si entendemos primero cómo es la teología de la expiación en el Antiguo Testamento. Y este análisis de Levítico, pues es fantástico. El capítulo 13 habla de la teología del Mesías en el Antiguo Testamento. También esto es muy importante. El siervo de Dios en el Antiguo Testamento. Todas estas doctrinas, amigos, que son sumamente importantes en la fe cristiana tienen su asiento en el Antiguo Testamento. Por eso decimos que la revelación de Dios es progresiva. Obviamente hay que distinguir lo que acabo de decir de lo que conocemos el día de hoy como progresismo, que no tiene absolutamente nada que ver con lo que estamos hablando aquí. El capítulo 19 habla de Jeremías. Dice el teólogo de la palabra de Dios, la teología de la palabra de Dios, la teología del nuevo pacto. Ezequiel dice que Ezequiel es el teólogo de la gloria de Dios. Daniel dice que es el teólogo del reino de Dios. Este libro tiene 304 páginas. Como pueden ver, la letra de esta edición es bastante buena. Aquí, por ejemplo, Walter Kaiser resume los 10 mandamientos con algunas fórmulas para entender el contenido que tiene que ver con la moral cristiana. Dice, por ejemplo, que el mandamiento número 1 habla de la adoración interna, el 2 de la adoración externa, el 3 de la adoración verbal, el 4 de la correcta relación en el uso del tiempo, el 5 de la santidad de la familia y sus superiores, honra a tu padre y a tu madre, el 6to la santidad de la vida, el 7º la santidad del matrimonio y del sexo, el 8 la santidad de la propiedad, el 9 la santidad de la verdad y el 10 la santidad del motivo. The Christian and the Old Testament de Walter C. Kaiser Jr. Es una obra que yo les recomiendo leer. Hay muchas cosas muy interesantes que descubrir aquí. Una última cosa que quiero comentar con ustedes, estimados amigos, es el asunto del anacronismo. Una obra anacrónica se dice que es aquella que contiene información que el día de hoy pues ya no es oportuna, que ya está pasada como de moda, por decirlo de una manera cotidiana. La realidad es que tratándose de obras cristianas fundamentadas en las Sagradas Escrituras, difícilmente vas a encontrar tú una obra anacrónica cuando esa obra está construida sobre los fundamentos bíblicos, sobre los fundamentos escriturales. Por supuesto, nosotros tenemos que seguir leyendo, seguir documentándonos, viendo qué es lo nuevo que se publica en las editoriales, pero no podemos nosotros juzgar una obra en su calidad simplemente por los años que tiene o no tiene de publicada. Una obra que acaba de salir el día de ayer no por eso es mejor que una obra que salió en 1700 o 1600. Nadie, ninguno de nosotros en su sano juicio diría, por ejemplo, que las obras de los puritanos son anacrónicas, que porque se escribieron hace siglos. Por supuesto que eso no es una conclusión a la que deberíamos nosotros de llegar si es que verdaderamente entendemos que la calidad de una obra cristiana descansa en cómo está fundamentada en la Sagrada Escritura. Una vez le preguntaron a Paul Washer que cómo podía encontrarse una iglesia bíblica y él respondió fíjate en las doctrinas antiguas y fíjate si esas doctrinas antiguas se están respetando o se están enseñando en ese lugar. Entonces, The Christian and the Old Testament del doctor Walter C. Kaiser Jr. es una obra para poder disfrutar y leer y aprender con la fascinación que da la erudición de un hombre como el doctor Kaiser. Soy Juan Pablo de Romanos 1.16 y muchas gracias por ver este video. Si aún no eres patrocinador te invito a que te unas en www.jpaulomartines.com o directamente en www.patreon.com diagonal jpaulomartines vas a acceder a recursos exclusivos pero sobre todo a la oportunidad de estar hombro con hombro con nosotros en esta rarea de divulgación bíblica y teológica para la gloria de Dios. Les envío a todos ustedes un saludo y que Dios los bendiga hasta que volvamos a encontrarlos.